¿Sabías qué? Un perro Border Collie llamado Rico fue objeto del primer estudio publicado sobre perros superdotados. La investigación demostró que Rico entendía 200 palabras. Además, respondía correctamente a las palabras de un objeto nuevo tras escucharlas una sola vez. Esto sugería que tenía el equivalente canino de la capacidad de hacer mapas mentales rápidos. Rico murió en una fecha desconocida en el año 2008. Bastante increíble y ahora lo sabes. ¡Gracias!